Es un partido redondo y lamentamos que venga un corner de esa manera, despejamos, le pega un jugador nuestro, se va el corner y termina en algún partido que realmente no lo voy a decir. Haciendo un análisis ya en las posteriores del campeonato, ¿dónde piensas tú que pudo estar la clave para que uno se aplique en esta posición? Si estamos, creo que en esta posición es porque algo no tan bueno debemos haber hecho. Sinceramente hay que hacer una crítica y saber que los partidos que tuvieron que haber ganado, puntos claves, partidos decisivos no se lograron y creo que pasa un poco por eso. Sinceramente tenemos que pensar que tenemos una sola semana más, un partido más, seguimos vivos y eso es lo importante, llegar a la última fecha con la posibilidad de todavía salvarnos de todos.